...con esto ya se recibe lo que es el microbús y el autobús... ...que estaban hasta ahora en Ibeco... ...la idea es... ...pues que esta tarde entre en funcionamiento el microbús... ...y mañana ya entraría el autobús... ...en principio por el centro del pueblo irá el pequeño... ...y por la ruta digamos más que más de circunvalación pues entraría el grande. Bueno pues a ver para empezar estos son automáticos con lo cual se quiera o no... ...pues siempre van bastante mejor... ...tenemos ahora que implantar lo que son los... ...bueno tenemos que pedir los datáfonos que hasta el momento no había... ...y principalmente pues que con esto aunque quizás no sean de mucha utilidad... ...es más de utilidad en Zaragoza... ...pero tiene incluso, te marcan rutas, este pues al ser más modernos... ...pues permite pues un mejor aire acondicionado... ...los asientos son más cómodos, o sea en el fondo es... ...se trata bueno pues de digamos ya tener alguno de los autobuses que ahora... ...que ahora tenemos en reserva... ...porque bueno siempre tiene reparaciones, mantenimiento o ITVs... ...pero bueno ya operar con estos porque los anteriores pues ya no sé ni cuántos años tienen... ...porque eran de segunda mano. Rentier uno es el grande es a 7 años y el microbus a 6 años. ¿Con un coste de...? ...pues son, no recuerdo exactamente, algo menos de 80.000 euros al año. ¿Al año los dos? Sí. En cualquier caso evidentemente cualquier vehículo industrial, me da igual que sea un camión... ...que un autobús, a partir del momento que digamos pasa la vida útil... ...empieza a tener problemas de mantenimiento. Entonces a partir de ese momento pues empieza a estar mucho en el taller y como se pueden imaginar... ...las facturas no son baratas. Evidentemente con esto pues reducimos en reparación, a cambio obviamente pues aumenta lo que es la partida... ...de lo que es propiamente el renting del autobús que antes no estaba. Pero claro es que estamos hablando de todas maneras de una decisión de compra... ...que probablemente tenía que haberse hecho hace años, ¿no? Con lo cual simplemente estamos afrontando algo que tenía que haberse hecho con anterioridad... ...y nos hubiéramos ahorrado pues unas cuantas facturas de talleres.